¿Cuánto nos queda de trayecto? Nos queda unos 45 minutos ¿Los abacates a cuánto están? Bueno familia, hemos llegado al antiguo secadero Tenemos aquí a una invitada Que nos va a explicar cómo funciona O cómo funcionaba el secadero Adelante Mira, el secadero Muy buenas a todos familia ¿Qué tal estáis? Estoy muy emocionado Porque nos ha salido una exclusión rápida express A Mocha Ya sabéis lo que me encanta a mi Mocha Tenemos diferentes videos en el canal Pero hoy tenemos una exclusión express Estamos subiendo en la Hylou Ya listos para llegar a Mocha Y vamos a intentar apreciar lo máximo que podamos De cómo es Mocha entre semana De qué es lo que hace la gente entre semana A qué hora están a trabajar A qué hora están a trabajar Qué es lo que hacen después de trabajar Todo ese tipo de cosas lo tenemos en este video Así que familia, aprovecha este momento Para suscribirte al canal Y sobre todo activar la campanita Para que no salga este video Sea se puede entender Bueno Gracias La clima es C continental Para que no salga este video Soluciones Para que tiene amigas En un salząd Read Pero hay que necesito La noche Y sobre todo A que necesito uno de los detalles importantes cuando estás llegando a moca durante el trayecto vas a encontrarte puestos de ese tipo de gente que vende mangos de gente que vende aguacates en este caso morisel está comprando aguacates para llevar a la gente de moca acercaos para que lo puedan ver los aguacates a cuanto están cuando estás comprando vale el canguro me sale a 10.000 francos el canguro sería esto esta cesta entera de aguacates que la verdad que están bastante bien por 10.000 francos estamos hablando de unos 10 es que son enormes estamos a unos 16 euros por un canguro entero cuánto pesa esto más o menos esto mínimamente estaría a los 20 kilos hablamos de un canguro de 20 kilos lleno de aguacates por 10.000 francos 16 17 euros decime en qué parte del mundo compráis esta calidad de aguacates por ese precio a la planta para los americanos para marato y cuando nos queda de trayecto nos queda unos 45 minutos ok familias son las 5 y media tarde en el vídeo no vais a poder apreciar porque la verdad está anocheciendo un poquito acabamos de un pueblo que se llama por las palmas que se encuentra en bioco sur que la capital es luba es un pueblo la verdad que es bastante pequeño y se llama por las palmas porque hay un montón de palmeras por este pueblo que ahora no lo podéis apreciar pero a continuación os pondremos pequeños clips lo más interesante este pueblo es que antiguamente había muchísimo cacao que allá arriba nos han comentado que hay todavía muchísimos secaderos así que a ver si tenemos suerte de poder enseñando cositas interesantes que os puedan llamar la atención bueno allá en mi izquierda podéis ver el tipo de casas que hay aquí la mayoría o podemos decir prácticamente el 95% de casas que hay aquí son de madera en este caso tenemos hasta que tiene dos plantas con un pequeño patio y la verdad que cuál es el peligro que tiene aquí la madera el tema de los incendios porque aquí hay muchos cortes eléctricos y ahí suele venir un poquito el problema pero principalmente el material para las casas como podéis apreciar es de manera de hecho hace un barrido para que podáis apreciar que todas las casas o incluso los bares puestos de salud como por ejemplo tenéis ahí enfrente son todos de absolutamente madera bueno familia hemos llegado al antiguo secadero tenemos aquí a una invitada que nos va a explicar cómo funciona o funcionaba el secadero adelante mira el secadero funciona bien la gente del pueblo viene para secar su cacao y luego cuando lo quitas el el trato viene o el camión viene se coge los cacaos los sacos si se viene más el camión para llenar el secadero y cuando lo llena lo seca bien seco y así el camión viene desde ahí se pone aquí y después lo mete dentro del camión y cuánto tiempo tarda en hacer todo ese trabajo solamente cuatro días guau la verdad es que es un tiempo porque el secadero como podemos apreciar es bastante grande si vas a tener solamente cuatro días acá ya está bien seco y ese cacao donde se lleva se lleva a malabo o se ciertamente se reparte aquí en el pueblo no se llegan a la boca y del pueblo aquí nadie se lo queda no y aquí cuando lo quitan así se escriba cuando se escriba no lo lleva con la paso cuando se escriba después lo pone dentro del saco el camión viene si se le carga directamente en malabo muchas gracias cuando lleva en malabo ahí puede llevar dentro del barco allá bien familia vamos a enseñar una fruta típica de áfrica central vale no sólo de guinea 4 ya y también me están comentando que en américa latina también hay bastante se llaman las atangas no es en américa latina llaman atangas pero aquí en áfrica central lo llamamos atangas que sería este de aquí creo que se puede apreciar bien evidentemente todavía no está maduro la preparación de las atangas se va a cabo con agua hirviendo se echa directamente la tanga evidentemente ahora no está maduro una vez se puede se puede se puede en agua hirviendo hay gente que le gusta muy maduro hay gente que le gusta menos maduro y hay gente que cuando lo sacan le pueden sal para darle un sabor un poquito más amargo y para adentro la verdad que a mí personalmente no me gusta porque no me gusta las cosas saladas o las cosas un poquito amargas porque tengo un sabor un poquito amargo pero la verdad que en áfrica central se consume un montón en especialmente aquí en guinea ecuatorial bueno familia estas eran las antiguas rutas que venían aquí con los tractores como podéis apreciar al fondo sería el bosque más profundo los actores venían por aquí para recoger todo el cacao y luego llevarlo al secadero como os hemos enseñado antes y desde ahí lo trabajaban y ya lo transportaban a lo que son diferentes pueblos y principalmente a mala o para poder sacar la rentabilidad a mí la continuación vamos a enseñar tubérculos de guinea ecuatorial que se consumen un montón el primero tendríamos la bambucha vale principalmente lo que se comen son las hojas que por esto ya hemos hecho un vídeo sobre la bambucha en el canal pero respondemos imágenes para que así poder recordarlos tenemos el llame vale que también está bastante bueno se consume un montón yo creo que hasta llegar a consumir más que la bambucha y luego tendríamos la malanga que en latinoamérica también es bastante conocido porque he visto a muchos colombianos si no me equivoco vamos a respondemos imágenes para que así podáis apreciar y evidentemente los nombres pueden cambiar pero el producto llega a ser el mismo familia decidme en qué parte del mundo se puede apreciar unas vistas tan impresionantes como lo que estáis viendo imaginaos estar aquí que el atardecer va a caer ya y poder presenciar estas vistas es increíble lo que la naturaleza muchas veces nos da y lo poco que lo apreciamos impresionante la suerte que estoy teniendo de poder estar en un sitio tan espectacular como éste bueno familia como podéis apreciar ya hemos llegado a moca simplemente con ver esta niebla ya sabes que estás en moca la temperatura de fuera la verdad que ha bajado bastante estamos aproximadamente a cuanto pues es unos 10 grados 10 grados más o menos y la verdad que está muy guay este contraste y fijaos la niebla que se ss se pesa se se aprecia inmediatamente la verdad es que está muy guay el contraste que hay familia nos hemos pagado para poder apreciar otras vistas que la madre naturaleza nos da increíble fijaos como se aprecia yo creo que no hay un sitio más espectacular ahora mismo que vosotros hayáis sido como éste familia conseguir este tipo de vistas no es nada fácil no es nada fácil haber llegado hasta aquí así que apoya este momento para acordarte que tienes que suscribirte al canal para que sigamos teniendo un contenido con estas vistas tan increíbles y sobre todo activa la campanita para que nos llegue el vídeo seas el primero a tenerlo bueno familia actualmente ya nos encontramos en moca si os fijáis la noche nos ha caído y ahora lo que estamos haciendo básicamente es en la hilux meter todo el pedido que se va a llevar a malabo para vender moisés un saludo buenas qué es lo que estás haciendo ahora mismo cargando el coche para llevar todo a malabo eso es bueno familia son las 7 y 9 como sabéis estamos en boca la verdad que las temperaturas están mucho más bajas que malabo ya se aprecia que hace unos 9 grados pero tenemos la hilux ya totalmente llena de cosas tenemos aquí pimiento verde tenemos aquí tomate y apio tenemos también el pueblo aquí totalmente y mangos también por ahí para buscar la rentabilidad y poder venderlo en malabo recordar que hemos llegado aquí a boca con un montón de cosas que muchas de ellas las hemos dejado en esa batería que es del hermano de moisés que ellos aquí traen muchas cosas para intentar venderlas y luego todo esto lo van a intentar vender el malabo al por mayor la verdad es que la rentabilidad está bastante bien porque como lo compran al por mayor luego también lo han vendido en malabo en los mercados para que evidentemente puedan buscarle esa rentabilidad una de las cosas más importantes evidentemente es conocer la fuente de ingresos de un sitio en este caso la fuente de ingresos principal aquí en moca actualmente es la agricultura pero siempre ha sido la agricultura y la ganadería cierto que hace es la que estoy hablando este vídeo la más importante la agricultura pero aquí ha habido de todos ha habido todos ha habido vacas y siempre ha estado lleno de muchísima cultura en cuanto a la ganadería de agricultura también un taller muy importante es que aquí había muchísimo café había muchísimo cacao que actualmente se ha perdido es lo único que me da mucha pena que se ha perdido ese lado de la cultura una de las cosas que más me gusta de moca es que siguen manteniendo tradición y eso es increíble que un pueblo de guinea ecuatorial siga manteniendo la tradición que es por ejemplo en la construcción de las casas que ellos utilizan la nipa y los helechos la nipa proviene de las palmeras y siguen construyendo de la misma manera que lo van haciendo durante todos estos años antes de hablaros del número de habitantes que tiene moca es importante que sepáis que moca está dividido en dos partes tenemos moca bioco y luego tenemos moca malabo y muy importante que en nueve habitantes está prácticamente a la par por igual en moca malabo tendríamos unos 150 habitantes y en moca bioco tendríamos unos 250 o sea que en total al hallamos de 300 habitantes desde ahí más o menos puedes medir lo pequeño que es moca familia moca por la noche está en su encanto cierto es que las precipitaciones están mucho más bajas pero hay ciertos detalles que os quiero comentar que muchos estoy seguro que no sabíais primero de todo es un pueblo bubi moca que aparte de eso también haré un vídeo en el que comentaré las diferentes entidades que tenemos aquí en guinea ecuatorial luego también un detalle y una curiosidad muy importante es que aquí en moca es la zona donde más precipitaciones y donde más llueve puedo decir que es el que más llueve de todas las zonas que tenemos en guinea ecuatorial y la verdad que eso es de llamar la atención porque tenemos un sitio muy cercano de aquí que se llama ureca que es un sitio increíble bueno familia cerramos este blog y al día siguiente con este tiempazo con este solazo que nos ha regalado la naturaleza así que familia hacérmelo saber en los comentarios os ha gustado el vídeo os ha gustado el recorrido qué tal os ha parecido moca por la noche qué tal os ha parecido esos paisajes quiero verlo en los comentarios y si os gusta este tipo de vídeo ya sabéis que yo voy a hacer lo que a ustedes os guste así que familia hacérmelo saber en los comentarios apoyarme con este vídeo suscribirte al canal si todavía no está suscrito activa la campanita para comenzar el vídeo sea simplemente así que familia como siempre nos vemos próximamente en un siguiente vídeo